Tres fuerzas habrá en el Consejo Deliberante. El oficialismo, bueno, lo ha manifestado el actual presidente del bloque tratando de sostener toda la impronta del gobierno de Juan Manuel Llamosas desde la primera oposición, lo que tiene que ver con un debate respecto a la cantidad de votos que ha tenido el Intendente Municipal teniendo en cuenta que votó solamente el 50% de la población. Harán falta acuerdos, sostienen. Bueno, seguiremos aportando y contribuyendo a que la decisión de los vecinos de Río Cuarto en acompañar un proyecto político que fue puesto a consideración de los riocuartenses, en virtud de ello el Parlamento local no tiene otra cosa que debatir, representar y controlar lo que los vecinos han decidido y acompañar a todas las políticas públicas que el Intendente Municipal se ha comprometido para estos próximos cuatro años y claro que tienen que ver con profundizar un modelo que claramente fue ratificado y apoyado, que tiene que ver con un Estado presente, que tiene que ver con la calidad de los servicios públicos, que tiene que ver con entender a la comunidad como un sujeto protagonista de la decisión y la ejecución de sus políticas públicas. Eso es lo que entiendo yo ha decidido la comunidad de Río Cuarto el domingo pasado. Bueno, creo que venimos de una elección donde un porcentaje muy bajo de la sociedad participó y me parece que hay un Intendente que va a necesitar de grandes consensos, de mucho diálogo, de tratar de resolver los problemas en conjunto, en donde nos van a encontrar seguramente a disposición en las situaciones que entendamos que se han dado los pasos correctos, las mesas de diálogo, en donde podamos dar nuestra opinión, nuestro posicionamiento con respecto a las diferentes temáticas, pero en donde vamos a ser muy claros, muy concretos, en marcar aquellas situaciones en donde nos parezcan que hay diferencias. Creo que ese es nuestro principal rol, el de ser constructivos, el de aportar, pero también el de ser férreos controladores, porque venimos de una elección en donde la diferencia es muy escasa, fueron 3.700 votos, fueron un poco más de 5 puntos, y creo que esa representación que nos dio la sociedad también es una responsabilidad muy importante y que vamos a poner en marcha a partir de la asunción. Bueno, mientras tanto también en el Consejo Deliberante se desarrolló hace algunos momentos nada más la última sesión del año con muchos concejales que van a repetir, ustedes estaban viendo allí algunas caras conocidas y otros que serán nuevos. Vamos a ver las imágenes de lo que tiene que ver con este momento que se vivió en la jornada de hoy, de la despedida de los viejos concejales y también un repaso por lo que fue la designación de la Plaza del Pueblo en la zona del edificio del Consejo Deliberante. Hoy sesionó por última vez en este mandato el Consejo Deliberante.